Como Héctor Javier Duarte Quiroga, de 26 años, natural de la Ciudad del Socorro, fue identificado el patrullero de la Policía Nacional, quien falleció en las últimas horas luego de que, según las autoridades, recibiera dos impactos de bala en la cabeza. El hecho se registró en la tarde del pasado jueves en la vía que de Aguachica comunica con San Alberto, y se determinó que el uniformado, quien viajaba con su esposa, se detuvo para realizar una llamada y al momento fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta color negro, lo intimidaron y en ese forcejeo le dispararon. Inicialmente, el patrullero de la Policía fue trasladado hasta el Hospital Regional de Aguachica y posteriormente hasta un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Bucaramanga, donde confirmaron su deceso.